Música Bueno, no se me creen, maradito ahí Sáquenme la bailar, sáquenme la bailar Arriba Música 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 Es una voz que me dice, agústate, el restaurante daño Es una voz que me dice, agúchate, que el restaurante daño Y yo pasaría de tanto si no supieran ¿Cómo quieren esta causa? ¿Cómo me quieran? Música 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 Es una voz que me dice, agústate, que el restaurante daño Música Es una voz que me dice, agúchate, que el restaurante daño Y yo pasaría de tanto si no supieran Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!